¡Hey! ¡Y las balas, las balas! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, viva, viva! ¡Arriba, viva! Como te extraño, mi amor, ¿por qué serás? Te extraño tanto, que voy a enloquecer La soledad, me hiere y me hace más Solo te pido, mi amor, vuelve ya Con tu recuerdo, las horas que viví Entre tus brazos, yo era muy feliz Con tu mirada, y tu hermoso sonreír Esos recuerdos, me hace a mí sufrir Solo te pido, que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Solo te pido, que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, papá! Recordando al más grande ¡Jorge Dali! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, mar de plata! Como te extraño, mi amor, ¿por qué serás? Te extraño tanto, que voy a enloquecer La soledad, me hiere y me hace más Solo te pido, mi amor, vuelve ya Con tu recuerdo, las horas que viví Entre tus brazos, yo era muy feliz Con tu mirada, y tu hermoso sonreír Esos recuerdos, me hace a mí sufrir Solo te pido, que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir Solo te pido, que vuelvas junto a mí Y si no vuelves, mi amor, voy a morir ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso, eso, eso, sigue! ¡Y con eso voy a morir! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Chango! ¡Eso! ¡Párate, mi loco, párate, mi loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Huy, uy! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Déjate de las caras de él! ¡A! Y todo el pueblo que Changuito es Silvador Viene bajando de los cerros con su burrito piquero Toda la gente lo conoce como al Chango Silvador Hasta el pueblo va llegando y va silbando esta canción Toda la gente del pueblo baila, baila sin rezar Viene Chaguito con su guitarra, toca a boca sin par Una merengue, silva cumbia y también un chamandé Y por eso que la chica lo persigue solo él Y todo el pueblo baila y canta Este merengue del changuito Que de los cerros siempre llega Silvando así Silvando así ¡Y eso! ¡Para la gente de Montalcico! ¡Para los niños, Matías! ¡Felicidad! ¡Eso, papá! ¡Dale, flaquito! ¡Dale, blanco! ¡Una roja de bueno! ¡Eso, mujeres! ¡Para mi amigo ahí, para ustedes! ¡Gracias, corazón, gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Venga! ¡Ey! ¡Buenos, caballos, caballos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para el consuedro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para mi consuedro ahí! ¡Ey! 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 ¡Aguas! ¡Para el consuedro ahí, mira! Muchísimas gracias, gracias, gracias ¡Los aplausos! Muchísimas gracias ¡Adelante, Marcelito! ¡Nos vamos!